Ahorita llevamos a poder el día de ayer, un ingreso de 811 mil pesos, en esta venta es de 963 mil, esto significa un abasto del 84%, tenemos investigados para los que se registran estos sustos de los problemas, en esta venta prácticamente saliendo la meta, de estos ingresos de cuentas federales, casi un 80% proviene de cuentas recuperadas, el resto que son de otras dependencias, otras 12 dependencias federales, las cadenas de justicia también para cobrar cuentas. Seguirán que a la instancia municipal solo le corresponde la notificación y cobre de las sanciones impuestas, ante lo cual no hay curva de negociar algún tipo de descuento en la tirotea de los montos recuperados, el 90% para el hogar de Mónel y Parc, el 8% para el gobierno estatal y el restante 2% para el gobierno federal. El reportamiento no es similar, y aquí en la venta práctica, hay razón que es como un municipio únicamente notificado si recuperamos esas notas, y los que están impuestos por las dependencias federales, cada punto de colaboración en el municipio, en el municipio, en el municipio y en el municipio, en el municipio, de la separación mascológica, de la separación que va en el municipio que se le not設cerá una oferta, toda su función, todos los reglamentos y